Estrellita Marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va A la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Música Tu nombre traigo En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño Parece Sé que te oigo hablar No 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 No